¡Gracias! 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 A loi de Néad Gézi, Alba Kone nos a trahis. todos los que van a hablar del tercer mandato son enemigos de la Guiné. Hay que decir que todos los Guinéanos se levanten sin éterno, sin nada. Todo el mundo se levanta. Tien años de gobernanza para entrar en la capital y devenir un calvaire. Tres, cuatro días, los gente están aquí sin comer, sin boire, sin nada. Nos insultos, nos detrás de nosotros. Entonces, queremos un cambio. Este cambio, hay que cambiar este cambio. ¿Vos êtes aquí desde cuántos años? Desde el año. Desde el año 48 años. Desde próximos años, no hay esperanza de irse. No tienen el poder. No pueden cerrar los parles. No pueden cerrar los truones. No pueden cerrar los carlos. Los que no tienen nada más en el enferme. Si... Te... 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay gente que se llen y hay bebés que no tienen nada a comer. No hay agua, no hay ases, no hay ases. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenos días, ¿qué sí? ¿Qué friends! Lo encontré. la primera vez, yo aprendí que un amigo Dado es Unida de abogos, ¿no? ¿No Puedo Sortir? No puedes imaginar que pudiera suffer porque el guileño al impacto, como los luchadores sufren, conocí una dame que vive con una hermosa. De todas las cosas, el amor la fuga. ¿Vos van a marchar hacia donde? Voy a encontrar los detalles. Voy a marchar para encontrar los detalles, y ver lo que puedo hacer. Es una compatriota. Gracias. Desde el 19 de la semana. ¿Qué has pensado? No, yo no. No, yo no. No, yo no. Gracias. ¿Qué tenéis aquí, ¿qué tenéis? Tenéis dos. ¿Qué tenéis aquí? ¿Qué tenéis aquí? ¿Porten atención? El Estado no ha prohibido por todo. Él no ha hecho de trabajo, no se nos engañe. Como Hace nos nubes, hemos hecho en el�도. Se han divertido, no se ha�, hay enfermedades, no hay redes no tour. El gobierno no lo guarda aquí para nosotros. No podemos seguir de nosotros aquí, ahora. ¡Lo no, no! ¡Para aquí! ¡No, no! ¡Para aquí! No quedamos más allá de la familia, tiraría la gente. ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.